Ya nada es igual Ya nada es igual Me lo haces sentir tu forma de ser Tú sabes muy bien por qué De todos tus engaños ayer me enteré Hoy no reconoce tu falta Qué pena me da Si lo que quieres hacerme es sufrir Lo siento por ti pero no será así Yo, que puse en tus manos mi vida y mi amor Tú, échate al olvido nuestro inmenso amor Yo, que estuvo fui en querer ser feliz Pero ahora sí No te maldigo pero nunca debí Enamorarme de ti ¿Y quién, quién eres tú para hacerme sufrir? Para hacerme llorar ¿Y quién, quién cree que eres tú para hacer de mi vida Una de tus vidas más? ¿Y quién, quién eres tú para hacerme sufrir? Para hacerme llorar Si hoy tú eres feliz ¿Por qué tengo yo que sufrir por ti? Dime quién eres tú Dime quién eres tú Dime quién Príncipe otra vez Ya tú no la estás yendo mucho